Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Duba Boyokustun y Frat Selik, dos nombres famosos que despertaron la curiosidad con las imágenes a dúo que lanzaron recientemente, cantaron en París, la capital de Francia, en la noche de ayuda a las víctimas del terremoto. El video, que fue compartido por muchos usuarios de las redes sociales en poco tiempo, fue apreciado. Cantaron una canción para los niños afectados por el terremoto. Duba Boyokustun y Frat Selik, que cantaron juntas en francés por una campaña de paz, dieron un concierto en París con la participación de mucha gente.